DJ COCHOLO No se murió el amor Aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario No se murió el amor Todavía La suma de los dos Las ilusiones, la fantasía El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el imán Granos de arena Gotas de lluvia Globos de espuma Vita desde un total Matemático Siempre queda un ángulo Un rincón inédito Que conduce al éxtasis En el cuerpo a cuerpo Salsa No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Estás escuchando A DJ Cocholo El capital De la salsa Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Vienen las frutas Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que lo hacen bello No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Salsa No se murió el amor No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Que muere el amor Que dice, que engaña Que besa, que araña Que muere el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa Que muere el amor Que miente, promete Si al día de ese río de mí Que muere el amor Que abraza, que renta, que roba, que arraza, que muere el amor Que quema, que hiera, que corre, que vuela, que muere el amor Que es droga, que agarra, que despeda y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un turbeno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas Un pelo es amor sin cuate Tú Que me besas Que me pesas Que me abrazas Que me agarras Que prometes Que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Saludos Que muere el amor Que rompe, que arraza, que oprime, que aplasta, que muere el amor Que gusta, que encanta, que gasta y desgasta, que muere el amor Que es droga, que agarra, despeda y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas Pero es amor sin cuate Que me besas Que me pesas Que me abrazas Que me agarras Que prometes Que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor El amor que es traición en Dios Que se debe de morir Pero si es amor del bueno Siempre tiene que vivir Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor Un amor que sea sincero Es difícil encontrar Amor no es tan solo sexo Amor es saber amar Estás escuchando Arilla y cochono Que nunca quitan de la salsa Muere el amor Que es traición en Dios Muere el amor El que es bonito y bueno Muere el amor Si no es puro y verdadero Muere el amor Es el que quiero de verdad Muere el amor Amor que gasta y desgasta Muere el amor Alivia el corazón Muere el amor Que mata como las drogas Muere el amor Y llena el alma de alegría Muere el amor Quiere y no llora Muere el amor Te te quita las penas Muere el amor Muere el amor Muere el amor El que te como Muere el amor Te entiende de verdad Muere el amor Sucio y maldito Muere el amor El que sangra perdón Muere el amor Amor lleno de maldad Muere el amor Y no guardarles dos Muere el amor Sin sentimientos Muere el amor Vive el amor de verdad Muere el amor Amor no vale la pena Muere el amor Que lleva dentro de ti Muere el amor Que muera, que muera Y no guardarles dos Muere el amor Por siempre debe de existir De buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Ya te has pido a vivir Te jugaste todo a nada Al quererme Pero te juro Que no te vas a arrepentir Y no te miento Al decirte que te amo Que sin ti Solo cumplí a vivir Con el alma y la vida En tus manos Para que sepas Que eres solo para mí Nada se compara Contigo Las ilusiones más profundas Y tantas emociones juntas Solo he podido descubridas Junto a ti Tú me fascinas Y es la sensación Más exquisita Nada se compara Contigo No tuve amor Más infetuoso Ni la pasión Que en ti me ha roto Y aunque para esta Fantasiosa Es así De lo que impito Ya nada se compara Contigo Contigo Estás escuchando a DJ Cocholo El Capitán de la Salsa Y no te miento Y no te miento Cuando veo que te amo Que sin ti Ya no podría cumplir Pongo el alma y la vida En tus manos Para que sepas Para que sepas Que eres todo para mí Nada se compara Contigo Las ilusiones más profundas Y tantas emociones juntas Solo he podido descubridas Junto a ti Tú me fascinas Y es la sensación Más exquisita Pero de nada se compara Contigo No tuve amor Más infetuoso Ni la pasión Que en ti te he roto Y aunque parezca Fantasioso Es así De lo que impido Nada se compara Contigo Nada se compara Contigo En una luna de miel Yo te serviré de abrigo Nada se compara Contigo Cerraremos el cuartito Para que no haya testigo Nada se compara Contigo No, no, nada se compara No, 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 no Nada se compara contigo Nada se compara Contigo Y viviremos felices En nuestro nido Salsa Adiós Nada se compara contigo, no, 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 no queda Y como juez de la boda nos casará el severino Nada se compara contigo Nada, nada, mamita linda, por favor yo te lo digo Nada se compara contigo Las arañas que levantan a la luna, lo tengo escondido Nada se compara contigo, de lo vivido El secreto quedará en el cuarto, escondido Por si hay una pregunta en el aire Por si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a poco, como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorado Por matar los rumores de aquella esquina Que me gusta el perfume de Claveles Y que llevo en el alma a mi quisquea Hoy quiero confesar que estoy algo cansado De llevar esta estrella que pesa tanto Te perdí en el camino tantas cosas Que me hicieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar que no estoy enamorado Hoy quiero confesar que no estoy enamorado Estar enamorado es lo más lindo que nuestro señor ha creado Hoy quiero confesar que no estoy enamorado Que murmuren, no me importa que murmuren Quiero tenerte a mi lado Hoy quiero confesar que no estoy enamorado Tan intenso y si que te ves Con ese vestido de costado Estás escuchando a DJ Cochola La chimbo, la chimbo Grande la salsa 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 15, 16, 16, 16, 18, 28, 11, 13, 29, 13, 13, 14, 16, 18, 12, 13, 31, 13, 13, 14, 16, 24, 17, 19, 20, . Lo que quieras tú de mí Enamorado Pide lo que te lo voy Enamorado Porque como loco estoy Enamorado Ya no sé por dónde Enamorado Si tú no estás a mi lado Enamorado Yo me muero de dolor Enamorado A mí no estoy apiciando Enamorado Caramelo, caramelo, caramelo Enamorado Dulce y rico Enamorado Caramelo con tu amor Enamorado Enamorado de ti Enamorado Agárramo y que me caigo Agárramo y que me caigo Enamorado 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 Cuando lo que esperas Enamorado Cuando lo que esperas Enamorado Yo me llevo mi quebra Enamorado Un amor como ese tú Enamorado No lo cambio por ningún tú Enamorado Todo lo que tengo es tuyo Enamorado Ay, mira, capullo Enamorado Agárralo, es tuyo Enamorado De ti, de ti, de ti Enamorado El que hace crecer tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Botas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que gustas Cuando sientas ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas Y tu risas Y tu realidad No soy yo El que pasa las noches en vela Cuando la tristeza Perturba tu hogar No soy yo Ese a quien tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que gustas Cuando sientas ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Que nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Estás escuchando A DJ Cocholo Dueño de qué Dueño de nada No soy yo A quien le dices Tu dueño Para ti Yo no soy nada Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Cara de payaso Pinta de payaso Soy Descubrí tu mascarada Salza Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Trabajando como un perro Y tu mieza De la luna Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Y colorín colorado Aquí no ha pasado nada Dueño de nada Dueño de nada Volve Por favor Como estés Como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado De todo Para mi Eres igual No me importa Lo que seas No me importa Si has cambiado No me importa Si eres otra No me importa Si es pecado Vuelvetelo luego Porque estoy Desesperado Y decidido A aceptar Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De ti Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darle Esa fuerza Que solo Tú me has dado Ten piedra De mí Vuelve Por favor Como estés Como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado De todo Para mi Eres igual Salsa Salsa Desesperado Desesperado Que fastidio tan grande Sin ti No puedo vivir Enamorado Prenda una copa Yo me río De mí Me da una pena Tan grande Que me tengo Que me tengo que reír Al saber Que me has dejado No te pienses No te pienses Que lloré Unas copas Me he tomado Y al espejo Y al espejo Me miré Y me he dicho Para mí Pero que yo Me he dicho Para mí Siendo tan flaco Y sin dinero ¿Quién me va a querer A mí? Vente a una copa De vino Salsa Me río de mí Oye Yo era millonario Y me hice infeliz Vente a una copa De vino Me río de mí Qué bueno que vino Rico rico Y te quiero aquí Vente a una copa De vino Me río de mí Monzo Sírveme la comarrona A Rolín Vente a una copa De vino Me río de mí Y para complementar Dos ardeñas Para ti Estás escuchando A DJ Cocholo Sí, sí Capitán de la salsa Rolín Vente a una copa De vino Me río de mí Una cara de payaso Y por dentro Infeliz Vente a una copa De vino Me río de mí Y para finalizar Que lo cumpla Feliz Los amores Que he tenido Pasa el tiempo Y yo lo vuelvo A recordar Son momentos Que he vivido Situaciones Imposibles De olvidar Emociones Que sentí Porque siempre Yo al amor Le dije Sí Mis amores Yo no sé Son amores Que jamás Olvidaré No me pregunten Cuál ha sido Mi error A todas ellas Le entregué El corazón No me pregunten Con quién fui Más feliz No se lo voy a decir No se lo puedo decir No me pregunten Cuál ha sido Mi error Que es imposible Compararte A tu amor Pues todas ellas Fueron Algo especial Y fuimos Tal para cual Y fuimos Tal para cual Censa Mis amores Mis amores Yo no os vuelvo A recordar Y voy haciendo Un recuento De aquellos Bellos momentos Mis amores Yo no os vuelvo A recordar Amores de pasado Fueron cambiando Mi mente Me transformaron Mis amores Yo no os vuelvo A recordar Historia de la vida real Comedia que no tiene final Mis amores Yo no os vuelvo A recordar A recordar Aquel lugar Por siempre Amado Mis amores Yo no os vuelvo A recordar No me pregunten La razón Solo sé Que me robo el corazón Y no la puedo olvidar Estás escuchando A DJ Cochono El capitán De la salsa A recordar A recordar A recordar A recordar A recordar Amores A recordar A recordar Ela no os vuelve A recordar Toda la salsa Mis sabores yo los vuelvo a recordar Tantas aventuras que envidí Porque a todas le dije que sí, sí, sí Mis sabores yo los vuelvo a recordar Sueño contigo, sueño contigo Deseo era una bella mujer, tenía ganas de crecer Pero decía que la amaba Quería un lugar en las dos dietas Pero la gente jamás la aceptaba y la odiaba Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada a vivir toda su vida infeliz Porque era libre como el viento Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro Y esmeralda sino adentro En el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo Y se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Deseo no entendía el por qué no se le daba el valor De un ser humano como a todos Después de andar buscando el amor al ver que no lo encontró Acabó viviendo en un cabaret Deseo era su nombre porque Su cuerpo era como un colabel perfumado Los hombres la llamaban placer y le pagaban Por tocarle la piel Pensaba que el amor no reinaba en castillo de oro Y esmeralda sino adentro En el alma Pobre deseo luchaba en vano contra un mundo Que se perdía en el espejismo donde estaba ella Pobre deseo de esquina a esquina esperando A un hombre nuevo que la quisiera Por dentro Estás escuchando A DJ Cucholo Pobre deseo sueña ser feliz en su mundo Aunque la gente en la atención se Quiere ser feliz en su mundo Oye bien Pobre deseo sueña ser feliz en su mundo El deseo que ella tiene Imposible será en este mundo Pobre deseo sueña ser feliz en su mundo Todos le quieren tocar la piel Y todos quieren ese capullo Pobre deseo sueña ser feliz en su mundo Bailemos otra vez Que pangreguen el reloj Amor Están tocando nuestra última canción Que suban esa música Que bajen esa luz Que todo lo que sientas Serás tú y solo tú Amor Bailemos otra vez En el medio de rumor Igual que aquella noche que encontramos El amor Que no te haga una lágrima Que no suene una voz Que todo lo que sientas Será yo y solo yo Luego de repente Al final Amor No diremos nada Ni siquiera un adiós Yo te miraré Tú me mirarás Y entonces que se acaba el mundo Pero ahora amor Bailemos otra vez Salsa Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo De mi negra de la vida Que quiero estar junto a ti Remene a tu cintura Bailando contigo Seré feliz Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Que me suban el volumen Que quiero escuchar bien alto Esa música bonita Que tú y yo estamos gozando Que bajen el reloj Que suban esa música Que bajen esa luz Que quiero bailar contigo Y bailando a media luz En el medio de la gente Voy a decirte a lo lindo mami Que me gusta locamente Que bajen el reloj Que suban esa música Que bajen Agárrate bien Que quiero bailar contigo Estás escuchando a DJ Cocholo El capitán de la salsa El viejo Ferreira Y su compañero Arriba bailador A media luz A media luz A media luz Que quiero bailar contigo Suelta la cartera Mi amor Te lo digo Que quiero bailar contigo Que suban La música Por favor Que quiero bailar contigo Ven al medio del salón Apriétame con amor Que quiero bailar contigo Y no me digas que no Para bailar este rumbo Que quiero bailar contigo No hagas caso de rumor Que quiero bailar contigo Mira como bailan mis amigos Que quiero bailar contigo El canario cantando Que quiero bailar contigo Y la gente gozando Y mi orquesta tocando Salsa ¡Ganario! ¡Ay, qué rullo! Te quiero, te quiero, te quiero Que quiero bailar contigo Con el pastatuto, con el pastatuto Que quiero bailar contigo Es que la gente en la fiesta va a fiar Que quiero bailar contigo Salsa, salsa, salsa Conmigo Que quiero bailar contigo Y un merece para ti Que quiero bailar contigo Mi compadre yo si lo bailo en sentido Que quiero bailar contigo Pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo En Lima, Perú, Panamá Lo bailan en sentido Que quiero bailar contigo Y también pa' mi quisqueya Que quiero bailar contigo Puerto Rico no se queda Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo DJ Co-cholo Coy-lo'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'.'o'o'.'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'o'